Por el de Inés Echeverría, Galería Clausurada de Mariano La Torre, Comarca Perdida de María Flora Yañez, Color Ollín de Gabriela Lazaeta, En Blanco y Negro de Elisa Serrana, Surazo de Marta Jara, Los Ojos de Bambú de Mercedes Valdivieso, son los títulos que hasta este momento componen esta biblioteca recobrada de narradoras chilenas, siete libros que han salido en tiempo récord, debo decir, es bien impresionante lo que están haciendo desde Ediciones Universidad Alberto Hurtado para difundir y celebrar el trabajo de narradoras chilenas del siglo XX, y estamos con los responsables de este trabajo, estamos con la académica y crítica Lorena Amaro, parte del comité editorial de esta biblioteca recobrada. ¿Cómo estás Lorena? Muy buenos días. Hola Antonella, muchas gracias por esta invitación, todo bien. Bueno, muchas gracias por conversar con nosotros, y tengo a Beatriz García de Huidoro al otro lado, ¿no? Beatriz, no te veo, si puedes bajar un poquito la cámara para poder ver tu rostro. Y ahí sí, ¿cómo estás Beatriz? De Ediciones Universidad Alberto Hurtado, ¿cómo estás Beatriz? Muy bien, muchas gracias, y gracias Antonella siempre por el apoyo que nos das en nuestras publicaciones, y en, bueno, no solo las nuestras, sino que en realidad vas atrasando un mapeo general de la cultura en Chile, eso me parece espléndido. Bueno, es mi privilegio y mi responsabilidad, debo decir, y ustedes nos hacen la pega bastante fácil cuando hacen trabajos tan notables como este, como esta selección, ¿no? Esta biblioteca recobrada de narradoras chilenas. Parto, Lorena, por preguntarte, también hay como académica crítica, y alguien que ha llevado mucho rato investigando sobre escritoras chilenas, el estado de la cuestión, antes de que saliera esta biblioteca, respecto al acceso que el público contemporáneo está teniendo al trabajo de escritoras chilenas del siglo XX, ¿qué era lo que estaba pasando? ¿Y por qué era necesario hacer esto? Sí, bueno, lo que nos preguntas es muy importante, ¿qué es lo que estaba pasando? ¿Qué es lo que nos movió? ¿Qué es lo que movió a Beatriz, a Alejandra Stevenson? Quiero mencionarla también, de las divisiones de Universidad Alberto Hurtado, que fueron las que tuvieron la idea en primer término. Desde hace un tiempo se estaban haciendo rescates, ¿no? Ya se habían empezado a rescatar, yo creo que desde fines de los 80, comienzos de los 90, hay figuras muy importantes como Gabriela Mistral, por ejemplo, que empieza a dar más estudios críticos, se la empieza a leer de otra manera, la misma Marta Brunet ya en los 90, 2000, también empieza a ser revisitada, pero ocurría, incluso lo pueden decir Beatriz, Alejandra Stevenson, que trabajan en las divisiones de la Universidad Alberto Hurtado, que editaron, ¿no?, la narrativa completa de Marta Brunet, que algunos de esos rescates todavía se quedaban, o no se quedaban, excedían, ¿no?, mucha expectativa en términos de que eran rescates académicos, por ejemplo, la edición muy valiosa Marta Brunet es una edición crítica, con notas a pie de página, con estudios críticos, y eso siempre hace que una edición sea difícil de manejar, un libro, ¿no?, son libros más voluminosos, son libros que tienen como este perfil académico, y pensábamos que había que hacer llegar estas escritoras a un público mucho más amplio, y de ahí viene en gran parte el diseño que se hizo, los colores que se escogieron, la forma, el formato del libro, y pasaba también que, bueno, como tú bien supones, yo creo, están fuera del alcance, muchos de ellos están en la Biblioteca Nacional, o están algunas de estas cosas en Memorias Chilenas, que ha hecho una labor notable también, hay que destacar eso, yo creo que Memorias Chilenas es algo maravilloso que tenemos en este país, que no tenemos que perder, pero no es lo mismo que tener el libro en papel, entonces, mira, de hecho hay un ensayo que es Escribirita Char, de Andrea Kotov y Ana Traverso, donde ellas estudian a las escritoras de los 50, y lo hacen ver en la introducción del libro, lo que les costó reunir el corpus, y claro, una atención a ese tipo de cuestiones, a lo que nosotras mismas hemos vivido, yo como investigadora también, y muchas personas que conozco, nos pareció que había que hacer esta colección de fácil acceso, amable para la lectura, y que reactualizar, y que entrar en un diálogo con la contemporaneidad, que también fue uno de los elementos o los criterios que tuvimos a la vista. Bueno, antes de hablar de ese diálogo que existe en estos libros, que todos están introducidos por alguna escritora o investigadora contemporánea, Beatriz, preguntarte también por lo que fue la pesquisa, ¿no? Porque una, que es bastante lectora, te diría, yo me he sorprendido con esta colección, porque yo la mayoría de estos nombres no los conocía, y eso es bastante que decir para alguien que lee harto, ¿no? Entonces hablemos un poco de cómo fue encontrar estos trabajos para, y ponerlos a disposición para gente que no es especialista, pero que por supuesto sí está interesada en la literatura chilena, y especialmente en la literatura escrita por mujeres. Claro, mira, es que lo que pasa es que la selección de los textos tiene mucho que ver también con el trabajo que se hizo en esas épocas en términos editoriales y también en términos de la prensa del momento. Entonces parecería ser que cuando surgía una escritora destacada, por ejemplo, se levantaba a una y a las demás se las dejaba en la sombra absoluta, porque como que basta con una para que no se diga que no las estamos tomando en cuenta. Y por eso es que también, a mí también, por ejemplo, me sorprendió muchísimo Marta Jara, a quien yo había leído un solo cuento aislado de ella en algún momento, y no lo había vuelto a retomar. Entonces ese tipo de cosas te produce una sensibilización especial en el sentido de decir, pues, ¿sabes qué? No tengo que rescatar a una, a dos, sino que son demasiadas, demasiadas a las que simplemente les tiraron un velo oscuro. Y mira, y nosotros tuvimos el privilegio de contar con una de estas escritoras que aún está viva y completamente vigente, y con Marina Latorre, con una inteligencia genial. Y ella nos cuenta anécdotas de cómo fue el proceso de invisibilización de ella misma y de las otras personas que estaban con ella, y cómo las escritoras además tenían que ser como tan agradecidas de que alguien las tomara en cuenta, de que alguien las leyera, y un poquitito una cosa sin que existiera tampoco un cuerpo que las uniera unas con otras. Bueno, eso es interesante, porque si algo ha sucedido en términos de las creadoras chilenas, no solamente las escritoras, pero en general, y ahora estamos hablando de narradoras, es, por un lado, la invisibilización, y lo que dice Beatriz, esta especie de síndrome pitufina, que en el cine se habla de eso, como hay una mujer y listo, todas las mujeres están representadas porque hay una mujer. Y por otro lado, y ahí le pregunto también a Lorena, porque tú nombraste a dos que son muy grandes y probablemente fueron las que ocuparon ese espacio, ¿no? Y uno piensa en Marta Brunetto, en Gabriela Mistral, y el trabajo consistente que hizo históricamente la crítica y la academia de infantilizarla, sería probablemente la palabra que yo usaría, ¿no? Y de traducir ese trabajo tan denso, tan complejo, tan diverso, en cuentos para niños, o poemas para niños, o la profesora, o la maestra rural, o la, en el caso de Marta Brunetto, ¿cierto? La naturalista, una cosa así como muy poco potente, y una de las cosas que pasa cuando uno se encuentra con estas mujeres, y con el mismo trabajo Marta Brunetto al que tú refieres, es la vanguardia que hay ahí. Hay mucho juego y hay mucha literatura. Hablemos un poco de eso también, ¿no? Sí, efectivamente, ese proceso, los procesos que se han descrito acá, bueno, rondan, ¿no? En el trabajo académico. Primero, el criterio de excepcionalidad, al que se refiere de Atriz, cómo se excepcionaliza a una autora, dándole sombra a las otras, o se excepcionaliza una obra, oscureciendo todo el resto de los trabajos de una misma escritora. Y por otro lado, en su momento, el reconocimiento a algunas escritoras, pero la forma en que se las construye literariamente, como un par literario para los varones, en el caso de autoras como Marta Brunetto y Gabriela Mistral, fueron reconocidas en su tiempo, pero las trataban como talentos, incluso textual, literal, varoniles, ¿no? Como si fueran otros hombres, ¿no? Cuando se las abordaba. O, por otro lado, se dulcificaba, se tomaban las obras que eran más destinadas, ¿no? Como tú dices, a públicos lectores infantiles, que también eso es complejo, ¿ah? Porque tampoco hay que minorizar la literatura infantil, ¿no? Pero efectivamente, todo aquello que tenía contenidos más crudos, ¿no? No era lo que más se consideraba cuando se hablaba de ellas y se esbozaban estas figuras de la Gabriela Mistral y las canciones de Cuna, las rondas, que es una parte muy importante de su trabajo, pero se la dejaba ahí, ¿no? Como que se la segmentaba, se la fragmentaba. También eran estrategias que ellas mismas ocupaban, ¿no? En el caso de Marta Brunet era la hermana hormiguita, o algo así, ¿no? Los cuatros de Mirasol. Sí, sí, ella misma se firmaba así y de esta manera como que dulcificaban o hacían una irrupción y tenían que transar también, tenían que hacer una serie de arreglos con el campo literario finalmente para poder estar allí. Hace poco salió un artículo súper interesante de Osvaldo Carvajal y antes Natalia Sisterna ha trabajado mucho sobre esta cuestión de la inserción de Marta Brunet en el campo, o lo que tú dices, Rubi Carreño, ya viene desde fines de los 90 o comienzos del 2000, también planteando estas imágenes de escritoras que son como domesticadas, ¿no? Y efectivamente, como tú dices, literariamente, todas ellas tienen muchísimo que aportar y son muy incisivas y en algunos casos, como el caso muy extraordinario, por ejemplo, de Marta Brunet en la narrativa, ella, como tú bien dices, es parte de un naturalismo, empieza siendo una escritora criollista y como escritora criollista va mucho más allá que los escritores criollistas de su época, porque ella se mete en el ámbito de lo doméstico y de la violencia doméstica, que era algo que no aparecía en la novela chilena en ese momento. Tenía una capacidad de observación sobre las relaciones de poder que es realmente impresionante y un desparpajo para describirlas también, a pesar de todas las contenciones que había para las mujeres en ese tiempo y en el campo cultural en que ella se movía. Entonces, efectivamente, en las escritoras de la colección, Marta Jara, por ejemplo, que hasta a nosotros no nos suena tanto, tal vez, en su tiempo fue reseñada, fue comentada por Ángel Rama, una de las escritoras destacadas por Ángel Rama en Latinoamérica. Y, sin embargo, nosotros la tenemos un poco olvidada y ahora Beatriz García Udobro ha escrito este prólogo y se ha publicado en la colección y es una de las cosas que nos tienen encantadísimos. Gabriela Lezaeta, por ejemplo, también se la pintó como una escritora, sobre todo infantil, para niños, y tiene novelas. Y esta novela que publicamos, que es Coloroyín, es bárbara. O sea, transcurre en una toma, en una población, a fines de los años 60, con mucha convulsión política y describe una serie de cuestiones que tienen que ver con la vida de las mujeres marginales, que son muy duras, muy crudas. Violación, en fin, una serie de cuestiones que ocurren al interior de este lugar. Así que, como todas, Elisa Serrana, también la novela en Blanco y Negro fantástica, está muy bien escrita. O sea, como tú bien dices, también es muy importante relevar esto, ¿no? No solamente que sean mujeres. Por eso le pusimos Biblioteca Recobrada, para recalcar que se trata de textos, ¿no? Que son libros que deben ser leídos. Y no tanto figuras. Que también a veces, como que el biografismo de las mujeres nos juega en contra, en la medida que, como que hay mucha tensión, rasgos biográficos, como los de María Luisa Bombal, cuando la pintan, ¿no? Como esta mujer apasionada. Entonces, finalmente, como que la biografía crece mucho, y no se leen los textos, y eso es un problema. Por eso le pusimos así a la colección. No sé si Beatriz quiere comentar algo sobre los otros títulos. Sí, no, yo quiero meterme ahí entre medio. Recordad que conversamos con la académica y crítica Lorena Amar, con la editora de Ediciones Universidad Albert Hurtado, Beatriz García Huedoro, pero a propósito de esta colección, que ya tiene siete títulos, que yo tengo acá, y por supuesto siempre agradezco que me los hagan llegar, y para mí, a propósito de lo que decía Lorena, una de las cosas más, no sé si sorprendente sea la palabra, porque yo ya venía de leer algunas mujeres bastante sorprendentes, es esta mirada social, esta crítica social que tiene en común todos estos libros, que no sé si fueron conscientes de aquello, son libros casi todos que fueron publicados originalmente a finales de los 50, durante la década de los 60, y por supuesto fue un momento muy interesante en la historia del mundo, y particularmente en la historia de Chile, y preguntarte Beatriz también por esa mirada, por la mirada de Chile y la mirada de época, bueno de China también, porque hay un libro sobre China, que nos entregan estas notables mujeres, y cómo desde ahí también podemos reconstruir parte de lo que ha sido nuestro país. Claro, eso que tú observas Antonella, es bien destacable, porque además siempre existe como una especie de estereotipo o prejuicio, de creer que las mujeres se encerraban en un saloncito a escribir con una pluma, y que estaban completamente ajenas a lo que estaba pasando en el mundo, y en el país en ese momento, y esto se nota en la literatura que ellas escriben, y también a mí me gustaría destacar, fíjate la parte estética que tienen, o sea, hay una postura estético-literaria en cada una de las obras, y son muy distintas entre sí, justamente porque se nota que cada una hizo su propio proceso, y no están escribiendo, ni como hombres, ni a la moda, sino que buscando su propia voz, desde esa vereda, así es que, en ese sentido, de todas maneras, tu observación es buena, porque los textos no fueron seleccionados de esa forma, sino por la calidad intrínseca que ellos tenían cada uno, bueno, y en este sentido, Lorena ha sido, por supuesto, excepcional en el registro, en las lecturas previas, y gracias a eso, se ha logrado un corpus tan interesante, y lo otro que quería agregar también, que para nosotros es muy significativo, es la apuesta a que estos libros lleguen a las bibliotecas escolares, que cuando se construya el canon, es decir, cuáles son los libros de los autores chilenos, y que no sea, y que no empiece la retahila de solamente autores hombres, que es lo espontáneo, es lo natural, porque así que lo han enseñado, así se le enseña a los profesores de lenguaje, y así lo hemos ido replicando generación tras generación, entonces eso es un punto que queremos quebrar, y por eso es que el diseño es como juvenil, atrayente, visual, para buscar justamente nuevos lectores también, y que a ellos les interese, tanto como les interesa Manuel Rojas, o Marta Brunet. Bueno, no hay excusa, porque podría decir, bueno, porque los libros no están, ahora los libros están, están en estas bellas ediciones, están accesibles, Lorena, para terminar, quiero plantearte una teoría que yo tengo a este respecto, y que yo creo que también está, se puede probar en estos libros, ¿no? Es algo que yo he visto mucho en cine, que por supuesto es el área que yo más investigo, y que tiene que ver con el canon, particularmente, ¿no? Y cuando, como las mujeres no entramos al canon, las mujeres creadoras, y por lo tanto no se puede jugar con las mismas, con los recursos, con el reconocimiento de la institucionalidad, ¿cierto? En el caso del cine, con los recursos prácticos, ¿cierto? Del acceso a fondos, o apoyos, etcétera, y esto desde hace décadas, mucho antes que existieran los fondos, lo que yo he visto que pasa, es que las mujeres dicen, perfecto, no me estás dejando jugar en tu cancha, voy a inventarme en mi propia cancha, y ahí aparece un juego vanguardista, que es tremendamente interesante, y que uno puede seguir en distintas áreas, en la plástica, en el cine, en el teatro, en la dramaturgia, en la poesía, y yo creo que estos libros también dan prueba de eso, ¿no? Sí, Antonella, efectivamente, primero quería hacer una aclaración, son ocho libros hasta ahora, creo que tenemos que mandarte uno, que es los Busca Vida, de la novela, y de la novela, sí, el prólogo es de Daniela Catriles, ese es alto, sí, lo que tú dices es muy cierto, las mujeres ingresan, digamos que por una ventana lateral, entran por el costadito, entonces, claro, tienen que inventarse, formas, muchas veces también ocurre, sobre todo en las narradoras, que son nacidas en el siglo XIX, ¿no? Nos encontramos con que tienen formaciones, educación, muy disímil, dispar respecto de sus contemporáneos, muchas se han formado ellas mismas, entonces son autodidactas, y eso también implica un ingreso en la literatura, menos normalizado, más libre, ¿no? Y lo que tú puedes contatar, cuando lees estos libros, por ejemplo, un libro como Por él, por él de Inés Echeverría, es un texto que, como bien dicen, ojalá se lean los colegios, es un texto sobre femicidio, ¿no? Y donde también ves cómo opera el mundo jurídico, en esa discusión, ¿no? Sobre el tema de género, los criterios de género en el mundo jurídico, entonces, es un libro sobre femicidio, que su autor aborda desde el duelo, imagínate la dificultad para escribir sobre eso, y lo hace combinando, fragmentos autobiográficos, elementos de archivo, a los que ella puede acceder, cartas de la hija, partes de diarios, ¿no? En fin, hay una serie de cuestiones que confluyen, incluso hay elementos que tienen que ver con el esoterismo, la astrología, en fin, es muy interesante cómo ella arma este relato, esta defensa de su hija, que ha sido asesinada por el marido de ella, sin recurrir tal vez como a formalismos, o elementos formales que estaban presentes en ese tiempo, esa capacidad de desmarcarse, genera como estos textos más híbridos, hemos encontrado también revisando muchos textos que transitan, entre la crónica, la novela, efectivamente, hay una forma de abordar un punto de vista que es diferente, porque es un punto de vista que no está institucionalizado, es un punto de vista que emerge, ¿no? Desde un rincón que ha sido silenciado, entonces todo eso genera un lenguaje, ¿no? Una lengua menor, como diría Deleuze, o claro, una lengua que es minoritaria, aunque las mujeres formamos un grupo mayoritario, pero además que nos aporta una otra mirada y una otra escritura, bueno, por él es de 1974, para que se hagan una idea, esta colección de libros, Biblioteca Recobrada de Narradoras Chilenas, está en librerías, y por supuesto también la pueden conseguir a través de las redes y la web de la editorial de las ediciones Universidad Alver Surtado, hemos conversado con su directora Beatriz García Huidoro, muchas gracias Beatriz, y también con la crítica y académica Lorena Amaro, responsable, es parte del comité editorial de esta estupenda colección de Biblioteca Recobrada de Narradoras Chilenas, si quieres conmemorar a las mujeres, bueno, aquí hay una manera de hacerlo, de conocer el punto de vista de mujeres notables que han escrito sobre nuestro país, muchas gracias Lorena, muchas gracias Beatriz, nos vamos rápidamente a la pausa, y ya regresamos con más semáforos.